Como uno de la maquinaria con la tonia, hay que ir a ver con nuestro amigo Gustavo, 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 Gustavo. ¡Acalla! ¡Quick un pequeño! ¡Woo! ¡Quick un chum! ¡Pumpe un chum! ¡Aye! ¡Woo! ¡Penimos un pequeño Gustavo! ¡Suscríbete al saludo! ¡Oye, Jessica! ¡Y vamos bailando! ¡Vamos bailando! Yo solo quiero esta vida ¡Esta mujer enciendró! ¡A la pilla, vuelta! Enciendo filosofía Enciendo mi corazón Yo solo quiero esta vida ¡Esta mujer enciendró! Enciendo filosofía Enciendo mi corazón ¡Esta familia enciendró! ¡Esta mujer enciendró! ¡Esta mujer enciendró! Escribo a mi corazón En un desecho y asiento No somos dueños de nada Como la vida es un baño Quiero contento gozar Con la nena quiero bailar Esta no te quiere cantar El tecito rojo palosa Esa nena tiene la cintura que va Con la nena quiero bailar Con la nena no te quiere más Si no quiero bailar Esa nena tiene la cintura que va Se lo acompañan Y con el que Hay una hancha Hay una hija El tecito rojo palosa El tecito rojo palosa Con la nena yo El tecito rojo palosa ¿Qué te quiero? Para evitar el dolor Quiero vivir para tanto Y con las mujeres gozando No quiero la vida No quiero la vida Vamos a la familia Mamo La familia Mamo La familia Mamo Camacho Ah Aquí estamos Mamo Camacho El día de hoy La familia La familia Tíbarán Ahí está la familia Mamo Camacho Ahí está la familia Mamo Camacho Que le pate la mano La familia Mamo Camacho La mancha Más alegre Vamos a divertir los bonitos El día de hoy Los bonitos fotografiando por Calibra Muy bien que el día de hoy Ya no decís tenemos reglas y regalamos Siempre nosotros les vamos a hacer nuestros shows Regalamos los bonitos Sí, lo máximo, sí Ahí que te regalé Para la familia Tíbarán La gente hermosa que viene de Bajo Piura La gente de Bolívar, Sechura La gente de Pirce La gente, caramba que la estaba pasando Súper bonito La familia Maldivienzo La familia Maldivienzo La familia Maldivienzo Ramírez Ahí está la familia Maldivienzo Ramírez El día de hoy que la están pasando Para la familia Montalbán La familia Losana Ahí tenemos también a los amigos El día de hoy que la están pasando Súper bonito Ahí está la mancha Más alegre El día de hoy que la están pasando Súper lindo, súper chévere Gracias a los amigos de Germán Estudios Ajá, Germán Estudios El día de hoy grabando este bonito cumpleaños Ajá, los amigos grabando Los amigos de Germán Estudios Lo cual hicimos en grabación Un HD el día de hoy Vamos a bailar La música sigue, la música no se tiene Nos invitamos todos a bailar, nos invitamos a gozar Porque el día de hoy tenemos Un espectáculo súper bonito Súper chévere Música variada Que viene la música San Juanera Viene música del recuerdo Porque tenemos música del recuerdo Porque recordad Revolven a vivir Y en esta bonita noche Se quedó el documento de los amigos Gustavo De lo que vamos a pasar súper bonito ¿Si? ¿Ok? Pido su tremenda música chicos Pido su tremenda música A la familia Maldon A la familia Ramírez A la familia Allí en la familia Timaná La familia Montalbán La familia Maldivienzo Que la están pasando Súper súper bonito En este bonito espectacular día Ya Ya, muy bien La están pidiendo música de Muy bien ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos! ¡Gincapote! ¡Aquí vencía! Que se tensión Que se pierde Los manos Y baile todo ¡Vamos! ¡Gincapote! 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 Pequeña de la propia ¡Vamos! ¡Gincapote! ¡Vamos! ¡Súper! ¡ cherry! Me viene, me viene Te muerto, te muerto ¿Te muerto? Quiero que yo sí Te muerto, yo sí Me viene que no se uno Me lloro Me viene que no lloro Y mi se una Vamos a decir Me viene ¡Me viene, vamos a decir Summe, summe ¡Suscríbete! 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 en donde hicieron y de donde hicieron que el día de hoy y de donde hicieron y de donde hicieron y de donde hicieron que la noche se van y de donde hicieron que la noche de donde salen ¡Suscríbete al canal! 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 a la familia Manzavalverde el día de hoy también que están conectados aquí para la mazavalverde muy bien que están conectados en esta bonita transmisión muy bien que se han presentado para los amigos de Sonido la nueva era su amigo también que se han presentado para los amigos de Radio Samestar que es un honor de aniversario para los amigos en Cangri para los amigos de Cangri para el locutor de radio Samy Star por la cabina de radio Samy Star y el día 10 estamos el día 10 estamos en el acto un sonido súper nuevo sonido La Única Music muy bien este día de diciembre estamos en el acto sonido nuevo La Única Music con la grabación que les habla el día 10 de diciembre muy bien, que os hagan un beso a todos amigos que están pasando la súper bonita súper chévere para la familia Huaca ahí están la familia Huaca ahí están los que había gustado sonríen para la foto chicos a ver, sonríen para la foto a ver, a la una a la dos ahí está tomando la fotito ajá, muy bien vamos a bailar vamos a pasar muy bien vamos a bailar de filmaciones Germán 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 Producciones ahí estamos hablando de Germán Producciones el día de hoy filmando ese bonito evento que la está pasando súper bonito súper 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 chévere ok para mi gente esposa de Churucanas el día 2 estamos en Churucanas el día 3 con la gente de Santa Rosa llámala el día 4 con la gente de Churucanas el día 5 con la gente de Churucanas muy bien y ahora vamos bailando vamos gozando vamos a ser excitanzos excitanzos vamos a recordar el día de hoy la gente de Churucanas 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 ¡Churucanas Churucanas xxx allows un catalísmo. xx 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, quiero! Vamos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Venámos con sanos! ¡Sí! ¡No voy a dejar que así con mi vida! ¡Te apetece a mi de ellas! Voy a entrar en contra... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sirvan los muchachos? Claro, dátelo conmigo, si tienen posiciones de caribeños A ver por acá Hola niña, vamos a ver las chicas por acá A ver, los sonidos de filmación Chicas, ¡Una la bulla! ¡Es lo máximo! No hay que soberen, pero no hay que gritan No importa, a ver por acá El gato y su patrilla El gato y su patrilla y los amigos del sonido rapides Chicos, ¡un silbo! ¡Una puta! A ver por acá A ver, a ver por acá, mi hermano ¿Verdad, mi gente? Dímelo, dímelo La familia Olmeñas La gente de la arena La gente de Censura Claro, la gente de Majofiura Los de Tocanareca Chiguita Lo máximo Claro, la gente de la arena La gente de la arena ¡Los de Tocanareca Chiguita! ¡No! Toda la maritona Grita La loca Ahí está, bien la gente de la arena La gente de la familia Covellas Pero vamos a ver La gente de la arena 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 ¡Gol! ¡Y el Jesús, ¡samo! ¡Susano! ¡El Gobierno, Sango, la movimiento! ¡Susano! ¡Tenido, sin miedo! ¡Tenido, sin miedo! ¡La fuerza de mi fuerza y el amor! ¡Suscríbete al canal! 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 輪, bajuera nunca vea como un baño Se enamoró generalized Y ha mi cariño Me enamoró shook y ha mi cariño fíjole healed ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh! ¡Oye! 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 ¡Y ahora lo dicen! Palma, palma, palma arriba, palma, palma, palma... Palma arriba, palma, 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 palma... Y como dicen.... ¡Felizanhetteuperno! artifactado... ¡Feliz An Qué country disparo! ¡ sea decide-ee! ¡Eso también es! ¡Eso también es! Para chupapis, para ser el episodio de Luis y la ciudad de David ¡Estamos haciendo amigos que nos están pidiendo con la liga musical de Arte Si! ¡Ahí están los amigos de Enfirmaciones en firma! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Y como le hacemos, en firmaciones... ¡A las arritas chingucadas! ¡Ah! ¡Muy bien! Para el premio nominante, el premio nominante, el premio nominante es la Castellar, que viene como va toda la fuerza, una cerebralera distinta, con la salud, muy grano. Para su último año, por lo que ha pasado, con que son los rumines, el amor de su vida, maravillosa, la señora Cuatlima, Newarky, como va toda la fuerza, que viene con sus bulanas, que viene hoy para Jessica, para Johanna, para Dani, Las chicas que están pasando las cosas bonitas Pueden empezar ahora la chiquisica Masco, allá está bien Para la gente de Cachague Pueden empezar a la gente de Cachague Ah, la gente de Cachague Pedirosa Y lo sigue en la matanza La gente de Cachague Pero los días La gente de Cachague se empezó con los días ¿No? 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 Pero para Papilla La familia de Cachague La familia de Bravo Y lo que dice la familia de Bravo Se tiene de hoy La familia de Bravo Aquí la estamos pasando un segundo bonito Cámara Pedirales Y nos vamos a la cena Me duele de mi fuego Y nos vamos a la cena Atacombo Dulce Azonidad Para la gente de la matanza Vamos Fidelina, Fidelina 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 Fidelina Fidelina, Fidelina Fidelina, Fidelina Fidelina, Fidelina Fidelina, Fidelina Fidelina Allá ya ya ya... Vamos con linda Piderina quien sigue Piderina? Que forego... ¿A qué le cachate? Piderina 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 ¡A lo más! ¡A lo más! ¡A lo más! ¡A el rey se pasó de la mano! Esa es la que hayan quedado ¡Uuuh! ¡Ale! ¡Venga, cocinador! ¡Sí, sí! ¡Gracias, señor! ¡Que lo vengo a tener ahí! ¡Oye, Fidelina! ¡Sigo la finalina! ¡Es dos! Fidelina, Fidelina La ropa, vaya al mar Fidelina, Fidelina ¡Uuuh! ¡Eh, ya, no, no! ¡Uuuh! ¡Ven, Fidelina! ¡No, este... ¡Eh, ya, ya, ya! ¡Eh, ya, ya, ya! ¡Ale, ya, ya, ya! ¡Uuuh! ¡Era, ya, ya, ya! ¡Uni, yo, marco! ¡La, ya, ya, ya! ¡Ale, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vai, cariño! ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Modena! ¡Vamos!! ¡Luna espera toda la pandemia! ¡Luta! ¡Ludia! ¡Papalosa, Arquidia! ¡L sunny, live! ¡Lun juntos! Si te innalazaste, de tu matazoda, te quiero con tu cu gotas, ¡ά 就是 el jugo de lunes! ¡Si te innalazaste, de tu matazoda, te quiero con tu cu gotas, ¡ Bogía y claima! ¡Turban, Berb! ¡Dejadir el brazo de Ramírez! ¡Listo! ¡Salud! ¡Abrajo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo trabajo! que lleve el brazo de Watia ¡Gay! ¡Listo! 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 ¡Listo!! ¡Listo! ¡Listo, pero Iraq! ¡Listo! ¡Listo! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va la aldeima! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va la aldeima! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Feliz regalo! ¡Pues vamo! ¡¡Se endira! ¡¡Y se endira! Y seguimos, 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 seguimos seguimos, 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 segu Esa es la la que se quiere hacer, y ahora, el trombote. ¡Que bonito! ¡Vaya! Que buena esa matira! Buenas manos, venimos a ver si eres un buen campeonato. Para caminarles, ¡buena caminarles! ¡De el actual del video que conocí! Atacuando a mi miro no es del amor Bailando al rey que me conozco Atacuando a mi miro no es del amor Así aquí, y así, ven en el corazón Y ahora sí no te voces Atacuando a mi miro no es del amor Y ahora sí no te voces Si, si Paranzando con Corovides Con la gente de la socana La gente de Chunda La gente de Catacán La gente de Mice Y el gente de Subactiva Bailando Ahora no sé lo que yo voy a hacer, por cuantos y todos los tengo que operar. Así que así, ven en mi corazón, y ahora si no te voy a hacer el equipo. Así que así, ven en mi corazón, y ahora si no te voy a hacer el equipo. ¡Archidada! 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 ¡En el centro de la beha computer! ¡Eh! ¡Ah! ¡ beraber! ¡ 🎶 ¡EChejer它! Bailando a la iglesia yo te conozco, a tanto antes que yo dejé mi amor, así, así, de mi corazón, y ahora sí yo te conozco. Bailando a la iglesia yo te conozco. Bailando a la iglesia yo te conozco, a tanto antes que yo te conozco. Bailando a la iglesia yo te conozco, a tanto antes que yo te conozco. Y ahora sí yo te conozco. Bailando a la iglesia 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 yo te conozco.